Sábado 31 de diciembre del año 2022. 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 Gracias. Cortejo. Os enamoráis de una mujer porque es tan nueva. La fisiología, las proporciones de su cuerpo, la cara, los ojos, las cejas, el color del cabello, el modo en que camina, en que se vuelve, en que dice hola, en que mira. Todo es nuevo, todo el territorio desconocido. Os gustaría investigar ese territorio. Es tentador, muy tentador. Estáis atrapados, hipnotizados. Y cuando empezáis a acercaros, ella empieza a alejarse. Eso es parte del juego. Cuanto más se aleja, más cautivadora se vuelve. Si simplemente dijera, sí, estoy lista, la mitad del entusiasmo moriría en ese mismo instante. De hecho, seríais vosotros quienes empezaríais a pensar cómo alejaros. Por ende, ella os brinda la oportunidad de perseguida. Hay dos tipos de seducción. Cuando un hombre seduce a una mujer, es enérgico. Lo intenta de todas las maneras, toma la iniciativa, pone una trampa, realiza todos los esfuerzos que puede. Una mujer seduce de un modo totalmente diferente. No toma la iniciativa, no pone ninguna trampa, no persigue al hombre. De hecho, finge no tener mucho interés. El hombre puede fallar, pero la mujer jamás falla, esa es la seducción femenina. Su trampa es muy sutil. No se puede huir de ella. Carece de escapatorias. Y sin perseguiros, os persigue. Os obsesiona en sueños, jamás llama de vuestra puerta, pero os obsesiona en sueños. Jamás muestra algún interés, pero se convierte en la fantasía más profunda de vuestro ser. Ese es el truco femenino. La energía femenina escapa. Ese es el juego. No es que una mujer realmente desee escapar. Practica el juego del escape. Si un hombre aborda a una mujer y ésta se encuentra preparada para irse a la cama con él, el hombre empezará a sentirse un poco preocupado. Que le... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!